En esta ocasión venimos a presentarles este original del maestro José Luis Malo que forma parte de nuestra colectiva 2021. José Luis Malo, uno de los artistas tapatíos con trayectoria más sólida, ganador en dos ocasiones del Salón de Octubre y convención honorífica en el setamen Jorge Martínez, nos presenta este impactante trabajo de óleo sobre tela titulado El Payaso. Una pieza sumamente expresiva que al verla se detiene el tiempo en el instante en el que este payaso nos voltea a ver. Ya saben que el José Luis Malo está aquí en Bruna, pueden venir a visitarlo y si les interesa está completamente a la venta, en la pantalla están los números por si les interesa y les dejamos el link del catálogo en la descripción. Nos vemos en Bruna amigos. ¡Gracias!